Para mí es un honor y un orgullo muy grande llevar la bandera de mi facultad. En realidad, voy a ser sincera, no era mi objetivo. Yo le dediqué todo el esfuerzo y el tiempo a la carrera porque verdaderamente es lo que me apasiona y mi meta es ser una buena profesional en lo que hago. Pero que con tanto tiempo y tanto esfuerzo dedicado a uno le hagan este reconocimiento, la verdad es muy grato y me llena de alegría, así que voy a tratar de portarla con la mejor manera y darle orgullo a mi facultad. Sobre tu trayectoria como estudiante, sos de acá de la ciudad de Río Cuarto, viniste de otro lugar a estudiar. No, yo soy de Arias, Córdoba, es un pueblo que está a 200 kilómetros de acá de Río Cuarto. Ingresé a la carrera en 2017 y bueno, nada, traté de cursar y llevarla lo más al día posible. Bueno, y ahora estoy a seis materias de recibirme, tratando de hacer la tesis también al mismo tiempo y me quedan a hacer mis materias optativas.